Hola a todo el mundo, bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Lui o Firios en las redes sociales y también en mi primer canal oficial de arte, Firios Art, que os dejaré linkeado abajo en la descripción por si queréis echarle un ojo. Esto solo va a ser una actualización rapidita ya que solo vengo a contaros una cosa y es porque estoy muy 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 emocionado y es que al fin, al fin ya tengo fecha para mi operación de mastectomía. Como ya os había dicho será en León, será dentro de un par de semanas y bueno como podéis imaginar pues estoy que me subo por las paredes, vaya. Ya estoy preparando mi vuelta a España, para la semana que viene ya volveré para allí, probablemente sea para largo, pero bueno, ya os iré contando. Bueno, nada más que decir por hoy, desearme mucha suerte, ya os diré cómo va saliendo la cosa y pues nada. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo y por estar ahí y pues nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Gracias!